¡Seguridad! ¡Aplausos! Queremos seguridad que el señor Sardarón se contonoció en tiempo de campaña que nos iba a proteger, que cumpla con lo prometido. El ministro de Seguridad, por favor, que nos tiene abandonados a todos los barrios de acá, Esmata, Vial, todo, todo, San Francisco, todos los barrios de esta zona sur están abandonados. No nos, ni siquiera se acercan a preguntar nada, tenemos heridos de balas, tenemos gente con... Todos los días salen niños a tomar el colectivo, ya no podemos ni siquiera hacer las compras, nos roban todo, estamos cansados, queremos que se comprometan con el pueblo, que son los que le han dado el voto para que estén ahí arriba y para que realmente hagan algo por nosotros. Estamos cansados que la inseguridad esté todos los días en nuestros hogares. Niños, padres de familia, todos estamos pasando por terribles situaciones. Las maestras son golpeadas en la esquina, la gente del SIC, le quitan todo, todos los vecinos, que somos arrastrados, no tienen piedad, por favor, traten de hacer algo por nosotros. ¡Seguridad! 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 Queremos un desacadero policial en la zona, necesitamos que la policía venga, por favor que no haga oído sordo, ni se ponga una venda en los ojos que no vea. Esta realidad la están viendo. Somos en la provincia, la séptima provincia, con más denuncias policial. Y seríamos la quinta si todas las personas que son perjudicadas por los delincuentes hicieran la denuncia. Están cansadas de hacer la denuncia y no hacen nada. Somos la segunda provincia del país que es mafia total. ¿Qué esperan para hacer algo? Señor Gobernador, por favor, tome cartas en el asunto. Estamos cansados. Quieren lo único que ustedes ven, la torta y qué pedazo van a sacar. No, por favor, el Secretario de Seguridad. Por favor, el señor Ibañe. Estamos cansados. Hagan algo. Esto, el señor Malay. Estamos cansados. Por favor, traten de hacer algo por nosotros. Esto es un barrio. Somos muchos. Estamos cansados. Somos tierra de nadie. Hoy nos convocamos. Somos esto. Pero nos estamos agrupando. Ojo, ¿no? No es una amenaza nada. Pero el pueblo está cansado. No somos solo nosotros. Somos hoy una pequeña voz. Pero es todo Tucumán. Necesitamos seguridad. Necesitamos seguridad. Siete barrios en la zona. Por favor. Tenemos un predio listo para ser usado. Para que le pongan un destacamento. O una comisaría. Es poca. No, no podemos aguantar cuatro años más. Y están esperando que lo sigamos re eligiendo. Basta, basta. Queremos decir basta con esto. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Seguridad!